El libro se llama Equipos Cortos. La propuesta es más o menos la que venía trabajando en ensayo periodístico ligado al fútbol. Reflexiones breves, fragmentarias, embriones de idea para que después los eventuales lectores los multipliquen, con dos adicionales en relación con los otros libros. Una mega encuesta que hago entre 529 colegas acerca de quiénes son los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol y cuatro entrevistas a sendos intelectuales que hablan de fútbol. Martín Caparrós, Juan Sasturain, Pablo Lavarses y Juan Villoro. Estos serían dos capítulos distintivos en relación con los otros textos. Disparadores de ideas para discutir semblanzas y perfiles de jugadores, de equipos, de partidos, para hablar de táctica. Hay un capítulo dedicado a la táctica del fútbol. A mí me gusta la polémica bien entendida, pero no la polémica que implica ir a un programa de televisión y gritar más que el otro. A mí me gusta la polémica como la establecieron los griegos en la antigüedad, el viejo polemon, que era expresar ideas lo más bellamente posible. Si yo logro eso y eso se multiplica en los eventuales lectores, es todo ganancia emocionalmente para mí. Hubo una especie de malentendido durante décadas de que era irreconciliable. Los intelectuales en la Argentina eran más dados a hablar de boxeo y salvo Fontana Rosa, Soriano y Zebrelli, no había tantos intelectuales que hablaran de fútbol. Pero hoy en día, entre finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, creo que estamos autorizados. El colega Alejandro Apo ayudó mucho a que nos autorizáramos muchos a hacer literatura futbolera. Y en un país que tiene una literatura tan fuerte como la Argentina, sería raro que no hubiera una copiosa literatura futbolera. Si son dos pasiones que hacen a la identidad argentina. La Argentina tiene una gran tradición literaria y el fútbol es uno de los, no sé, dos o tres anclajes identitarios más potentes que tenemos. Lo único que puede garantizar el tipo que escribe es que puso todo para hacer un buen libro. Después, la recepción es caprichosa y es arbitraria, y así está bien que sea. Yo tengo la aspiración de que haya muchas voces que se multipliquen y que polemicen conmigo. Y estoy trabajando en tres textos diferentes. Uno sobre boxeo, creo que le debo el libro al boxeo. Otro es un ensayo en relación con el periodismo deportivo. Y otro tiene que ver con una de mis pasiones, que es la poesía. Yo he publicado seis libros de poemas y estoy laburando en un libro de poesía breve que espero terminar por marzo, por abril, por ahí. ¡Suscríbete al canal!